El Campo de Asturias os invita a vosotros, a los más pequeños de la casa, a que un año más por navidades nos enviéis vuestro vídeo. Un vídeo en el que podéis decir qué os gusta del campo, qué os gusta del pueblo, qué animales son los que más os gustan, qué queréis ser de mayores, queréis ser agricultores, ganaderos... Y este año, además, todos los vídeos van a tener premio. Una visita al Centro Zoológico de Tuernes el Pequeño, en Llanera, donde vais a poder ver animales muy diferentes a los que estáis acostumbrados, animales exóticos, entre ellos llamas o dromedarios, por ejemplo. Además, haremos un sorteo entre todos los vídeos participantes y son experiencias muy diferentes, seguro que os van a gustar. Tenemos, por ejemplo, una jornada de pesca en el Arenero, en Tinedo, que nos cede la Asociación de Pescadores El Banzau. También tenemos una comida, un menú para cuatro personas en la hamburguesería Vertis. También sortearemos una jornada de agroturismo en el Hotel Rural Lleguada Albeitar, en Villallón, donde, además, podréis descubrir la cetrería con un águila. También tienen una granja con 700 cabras, caballos de pura raza. Seguro que os va a interesar y, además, podéis ordeñar, dar el biberón a los animales. Lo vais a pasar muy bien. Y también tendremos una visita guiada, familiar, a la quesería Picurrieyu, en Llanes, además, de un lote de sus quesos. Os invito a todos a participar. Este año, además, como recalco, todos tendréis premio. Animaros y esperamos vuestros vídeos. El sorteo se realizará el día 9 de enero. No os lo perdáis.